Y estamos ahora con esta entrevista tan importante, estamos con Juan Carlos Escobar Mentes, gerente de AquaKit. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerlo en el programa y conocer más sobre su emprendimiento. Muy buenas tardes, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntenos por favor sobre esta iniciativa ecológica que ha tenido y lo ha llevado a ser el finalista de este concurso internacional. Claro, con mucho gusto. Nuestro proyecto se llama AquaKit, somos una empresa que comienza actividades el año 2017 y el proyecto básicamente busca contribuir con uno de los retos más grandes que tiene la humanidad que es el cuidado del agua. Como mencionaba hace poco el viceministro de agua, este es un recurso muy valioso que cada vez es más escaso y todos tenemos que hacer de nuestra parte para conservarlo y garantizar de que las futuras generaciones cuenten con este elemento. Es así que en el año 2016, luego de una tremenda sequía por la que atravesó el país y ciudades como La Paz, Cochabamba se vieron afectadas por la falta de agua, nosotros pensamos cómo podíamos contribuir al cuidado de este elemento. Sé que existen políticas de gobierno que son muy importantes y valiosas para conseguir y asegurar más de este recurso, pero desde la empresa privada y desde el ciudadano existen acciones que podemos hacer para cuidar el agua que ya tenemos. Es agua que con mucha dificultad traemos a nuestras ciudades, la estamos desperdiciando. Entonces, es así que nosotros pensamos que las aguas deben ser reutilizadas, podemos reciclarlas y en el mismo hogar volverlas a usar para de esta manera reducir nuestro consumo de agua. Juan Carlos, yo sé que usted ya desde familia va realizando esta práctica, ¿verdad? Así es como surge este emprendimiento. Exactamente, exactamente. En Cochabamba somos muy conscientes con el cuidado del agua porque es un recurso que acá es muy escaso y desde chico he visto de cerca como mis padres cuidaban el agua tratando de retenerla en baldes, digamos el agua de la ducha que cuando tarda en calentar el calefón, por ejemplo, o el agua de las lavanderías. Lo que hemos buscado nosotros es hacer este proceso automatizado y que ya sea algo tecnológico, algo que los usuarios puedan ahorrar agua sin afectar su calidad de vida. Con esto quiero decir que las personas pueden seguir haciendo uso de las duchas, de su higiene personal, de lavar su ropa, pero esta agua en vez de desperdiciarla se procesan con nuestros equipos y se vuelven a usar en el hogar. Desde nuestros hogares, ¿qué recomendaciones o qué consejos, tips nos das para que la población empiece a hacer lo que tú ya hacías? Esto de reciclar el agua de la ducha, por decirte, porque sé que en tu familia usaban algunos recipientes, bañadores se podría decir cuando se estaban bañando para luego utilizarlo en el inodoro, ¿verdad? ¿Qué otros tips, qué otros consejos más nos puedes brindar para que la población pueda hacer ya como que esta actividad también sea ya común en su familia? Lo más importante es primero entender la diferencia entre las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises son las que provienen de las duchas, de los lavamanos y nuestras máquinas de lavar ropa. Y las aguas negras son las que salen de los inodoros y nuestros lavaplatos. Lo importante es que cuando se esté construyendo una casa, un colegio, un hotel, cualquier tipo de proyecto, cuando se esté construyendo, es importante que los diseños sanitarios consideren separar los desagües. De esta manera, las aguas servidas de los baños, por ejemplo, se van al alcantarillado y esos van a ser tratados por plantas de tratamiento municipales o plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero las aguas estas que hablamos de las duchas, de las lavanderías, de los lavamanos, si ya vienen separadas, es mucho más sencillo volverlas a usar. Se puede volver a usar de manera artesanal, poniendo directamente algún tipo de tanque y usándola de manera pronta porque si no también el agua se descompone y genera molestias por los olores. O bien usando un equipo como los que ha desarrollado AquaKit, que pueden en el mismo sitio purificar el agua y de esa manera entregar agua totalmente cristalina, desinfectada y sin olores. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, aquí tengo un agua gris típica, que es la que pueden ver acá en este frasco, que es más o menos el agua que saldría de nuestras duchas, de nuestras lavarropas. Y luego del proceso que utiliza AquaKit, tenemos un agua de esta característica, que es básicamente un agua totalmente cristalina, sin olores y desinfectada, lo que la hace perfectamente segura para rehusarla en el llenado de los inodoros, en limpieza de carros, en riego de jardines, cualquier actividad que no requiera agua potable. Perfecto. Juan Carlos, te agradecemos esta entrevista, este espacio que has tenido con nosotros y sobre todo felicitarte por ser finalista también de este concurso internacional que tenemos y que nos está representando. Y no solamente aquello, sino por tu tarea tan importante que realizas en favor de la Madre Tierra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y extiendo la invitación a todas las personas que vean este programa y quieran aportar con un granito de arena a unirse a esta iniciativa del reciclaje. Si necesitan asesoramiento técnico o necesitan información, pueden contactar a AquaKit Bolivia. Tenemos una página web, estamos en Facebook, en Instagram. Búsquenos y nosotros con mucho gusto los vamos a asesorar para que puedan cuidar este valioso elemento. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos, ahí lo teníamos y nos explicaba la importancia y estas aguas, las aguas grises, las aguas negras y las aguas que ya están tratadas.